Tomando el solecito Mirad que bien están Esta semana, uy esta semana no, mañana mañana voy con mi amiga al hospital a la consulta del hospital a que nos digan el resultado del PET-TAC que le hicieron en Valencia Yo creo que no tiene nada malo ninguna enfermera mala Yo se lo digo, yo creo que no tienes nada malo Has sido fumadora Y hace muchos años ya No sé si me dijo 20 años que ha dejado de fumar pero claro, pero ha estado fumando muchos años Y ella pues tiene miedo Porque claro, como hay mucha gente que ha fumado que después tiene problemas Y ella está muy delicada de los bronquios Pues tiene miedo Es normal Todos tenemos Cuando nos hacen pruebas pues tenemos miedo Y es que anda que no le han hecho hacer pruebas en poco tiempo Madre mía, bueno en poco tiempo sí, en poco tiempo porque hay gente que para hacer lo mismo lo hacen esperar un año Pero ya ha tenido suerte La han llamado rápidamente Así que a ver Yo confío en que va a salir bien Confío que va a salir bien Así que mañana se lo hacen Le tiene la consulta tarde No sé si me dijo que a la una A la una o a las doce Bueno, por ahí, por ahí Sí, a la una Y saldremos de aquí a las doce y cuarto por ahí Entonces, porque allí aparcar el coche en el hospital de por aquí es bastante complicado pero encuentras Y a ver lo que le dice el hombre este Espero que no le hagan la diopsia porque le tienen que abrir por aquí dijo el hombre y cogerle materia del pulmón de donde tiene la mancha La mancha que, bueno, pues que es una especie de tumorcito que es chiquitina Pero es que yo tengo la manía Es manía mía, eh Que cuando te toquetean algo parece que lo espabilen y lo despierten Si es que le falta un año para tener los ochenta Y está bien No tiene ningún tipo de Solo pues que se fatiga un poco cuando anda Pero cuando anda cuando está tranquila, no Entonces, ochenta años que te toqueteen y terminar lo poco de vida que te pueda quedar de médicos y de goteros y de cosas No sé A lo mejor no estáis no estáis vosotras de acuerdo conmigo pero es que eso Yo No puedes hablar porque después te ves en la situación y te crees que te van a curar y que te vas a salir Pero ¿Merece realmente la pena terminar la vida así que te estén toqueteando? Yo no lo sé No sé lo que haría Es difícil decirlo Es difícil porque cuando te encuentras dentro de la situación pues tu espíritu de supervivencia te hace tener ese interés por intentar seguir viviendo Ya os iré contando gente Ya os iré contando Yo espero poder dar buenas noticias y que no la toqueteen mucho Que viva su vida tranquilita Ella ya está más acoplada a la casa Se conoce todas las costumbres todo lo que hago en cada momento del día me observa para saber lo que hago y después se acuerda Mira este ya cogeró un níspero de los nísperos de estos resecos que caen desde allá arriba Y la señorita está por ahí por la placeta de la calle de Buenos Aires Esta es la placeta de la calle de Buenos Aires Mirad la fuentecita como hay unos rayitos de sol pues está funcionando En esta fuente vienen a beber muchos pájaros y ahí a bañarse de la calle de la calle y ahí a una de la calle que se acorde Está restregándose por encima de su hueso. Está, vamos, loca por el hueso ese. Me encantan los huesos. Y ahora disfruta de su hueso. Bueno, vamos. 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 Para poner braguitas y tal. Vamos. 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 Tragas y cosas de esas. no sé lo que durarán. No sé lo que durará porque es así como una telita. ¿Sabéis eso de las piscinas de recoger las cositas, las hojitas y eso de las piscinas? Pues algo parecido. Pues algo parecido. No sé si lo veis ahí. ¿Veis? Es algo parecido a una mallita de estas como las telas metálicas o algo así. Voy a tener el armario de organizado. Madre mía. No sabéis lo organizado que voy a tener el armario. Es que ya no sé ni lo que pedí. ¿Y esto? ¡Qué feo! Es que, claro, hasta que no lo tocas y no lo ves en persona. Pues yo es que quería... Es como una licra. Es como una licra. Así para ponértelo por encima ahora en este tiempo. Las calidades de Temu y Sein son lo mismo. A ver, es otra empresa, pero son chinurris de allí, de por allá, de por allá por la China. Y hacen cositas pues de este estilo. Baratico, baratico, mirad. No está ni rematado por ahí. Te lo sacan tan mono y tan de eso ahí en el... A ver. Es así como un no sé qué. Como una chaquetita que es así un poquito más por detrás, es un poquito más larga, por delante un poquito más corta. Y después, pues, nada, que no me gusta demasiado. Me la pondré, pues mira, para estar por casa ahora en estos tiempos que llevas así a lo mejor una manguita y necesitas así una chaquetita, una manguita. Porque esto lo bueno que tiene es que no coge pelo. Entonces, como yo con todos los perritos, los jerséis se me llenan de pelos, pues esto me va a valer para eso. Pero para salir a la calle, pues la verdad es que no... No veo que es... No me acaba a mí de gustar. Igual a lo mejor resulta que me lo miro más y me gusta más, pero ahora no me he enamorado de él. Me enamoré viéndolo ahí en el... En el beso, en... Y esto va a pasar tres cuartos de lo mismo. Que lo ves... Lo ves... Y parece que te vaya a gustar, pero... Después lo tocas... Y este me gusta más el tacto que tiene. Esto es una camiseta. Me la voy a poner para que la veáis. Pues mirad. Esta... A ver... Que no se ve muy bien. Creo que... Así... A ver... Claro, está a contraluz. Pero bueno, se ve un poco más o menos. Las mangas un poco largas porque yo no soy muy alta. Y aquí pues lleva un búho... Bueno, esta no me desagrada, ve... No me desagrada. Y el tacto y todo... No me desagrada. Está bastante... Bueno... Con un vaquerito y eso... Tira que te va. Ay, la otra es fatal. La otra no me gusta nada. Este, ¿veis? Así. A ver si lo pongo aquí. Voy dejando el móvil por todos los lados. ¿Veis? Esta me gusta porque tiene... La... La telita es diferente, ¿no? Es así... No... Es... Es sintético. A ver... Sintético... Tiene... Sintético mezclado con... Bueno, esto está hecho de tejido ya reciclado. Y el rey que te he mezclado con... A saber qué. O sea que no... No podemos decir... Es algodón... No. Esto a saber lo que es. Bueno... Me puedo hacer ahí un arreglo... Me puedo quitar un poco ahí... Porque como de todas formas aquí... Espera que no me veis... Me puedo quitar de aquí un poco... Así... Así... Y me hago ahí un pespuntico y ya se me queda la manga más bien para mí. Para no ir así como si estuviese manca. Así... Así bien. Que no sé... Si los dibujos... Se acoplan mucho. Tendré una manga con el dibujo de una forma y la otra del dibujo de otra. Que ya... Están así... Un poco más o menos. A ver... Así... Bueno... Cuando me ponga en plan modista... Ya lo miraré. Pues esta... Es la compra. Vamos a seguir abriendo paquetes. Vamos. Vamos a seguir abriendo paquetes. A ver... ¿Dónde tengo yo el tripodito este? Aquí. Ya no me queda mucho más, eh. No me queda mucho más. A ver... Esto... Ah... Sí. A ver... El saco. Esto un antojo que me dio. Pero yo no dije que lo quería rojo. Es una pantalla para ampliar el móvil. La pantalla del móvil. Por si no lo quieres poner en la tele, tal... Que yo ni lo gasto, eh. Os lo digo de verdad. Esto ha sido un capricho, pero capricho, eh. Capricho que me ha dado. Estaba barato. Estaba barato también. Estaba barato también. No sé decir... Ah, pues no, no es rojo. Es que... Es que... Aquí está rojo. Y puede que esté rojo. Y puede que esté rojo. Que al abrirlo sea rojo. Porque esto lo tiene rojo. No sé. Vamos a ver. Qué crítico. Bueno, soy. No lo veo. Y... Y ya le estoy diciendo... Que tiene esto. Que tiene lo otro. Cómo se abre esto. Cómo se abre. A que lo rompo. Uy. Cómo se abre. A ver. Ay. All the bottom and pull... Out the lens. Pull the fu... The fullipuye lenses up. Tengo que hacer up. Tengo que... Pulsar el botón y hacer up. No sé. No sé yo Up He hecho up He hecho up A ver Pero claro Uy, esto es de mírame Que no me toques Ah, ya lo hemos entendido Entonces, esto ¿Es por aquí o es por aquí? Ay, qué mal Esto no se tiene que ver Nadar bien Uy, 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 uy Uy, uy Uy, madre mía Qué mal Y por aquí, a ver Uy, qué mal Qué fatal No os lo recomiendo De verdad Si lo queréis comprar Y llevaros una desilusión Pues ya sabéis Qué fatal Pero si esto no No ves nada Esto es un timo, eh Ay, que me voy a China Y les tiro de los pelos Me voy a China Y les tiro de los pelos Es que pone mal en China, eh No me vengáis después No, eres racista No sé qué No, no, no Es de los chinos Que los chinos Siempre están Sí, sí, sí Very good, very good Y después Very good nada, eh Very good nada Muy mal Muy mal Vamos a ver Bueno, esto Ah, vale Vale Esto es que Pues eso Que lo ves Y lo compras Por comprarlo Son unas bombillitas Para poner En una botella Vale Una botella vacía De esas De esas bonitas Que yo no tengo ninguna Ahora mismo Pero para Navidad Tienes alguna botellita O algo Cosa que no tengo ¿Ves? Y te pones esto Dentro De la botella Que son lucecitas de LED Que ahora falta Que funcione ¿Sabéis? Que esto Falta que funcione A ver Tiras el papel Le pones ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Pues sí que funciona Y lo ponéis En la botella Yo aquí tengo Una botella de agua A ver Para hacerlos La demostración Que se me cae Dentro del agua La bombilla Y veréis Mirad ¡Ah! Pues sí ¡Ah! Pues muy bien Pues entonces Tengo luces Para toda la casa Madre mía Pues no hay ahí Eso es para tener Para producir Objetos y cosas Pero bueno Está gracioso Está gracioso Y funciona Vale Pues bien Por lo menos Tenemos algo Bueno Sí El tema Este de los armarios Yo creo Que me va a valer La camiseta Esta Pues también Esa no Esa no Esa yo no sé Si no la devolveré Esa la voy a devolver Esa la voy a devolver No me gusta Para nada Qué fea es Es que es fea Y esto Ay qué chiquitín Ay yo los veía He visto las medidas Pero Yo las medidas Dos centímetros Parece como carne Artificial Bueno Esto lo quiero yo Para hacer Mirad En cerámica Si tengo plaza Que luego Tengo que ir a mirar O apagar No lo sé Mi hija me ha dicho Que me lo mirara Pues entonces Tú pones ahí La pasta De cerámica El barro Lo pones ahí Así Y lo dejas Que se seque un poquito Y después Pues esto Lo puedes Cuando ya lo quitas De aquí Lo puedes utilizar Para hacer Decoraciones Sobre una jarra Sobre Varias cosas Pues mira Tengo Dos conchas Y Dos caracolas Aquí No sé si lo veis A ver Vamos a hacer Como las del beauty Así Pues Pues sí Pues está guay Pero son chiquitinas Pero claro Así una jarguita O un bol Lleno de cositas Esas Eso queda bonito Vale Pues ya está Ya no hay nada Yo voy a mirar A ver si devuelvo esto Es que es feo Oye Bueno Una cosa Voy a devolver Que es esta Porque es que En la foto Queda Súper bien Que te da la impresión Que es vaquero Vaquero Que sabes que no es vaquero Y sabes que después Va a ser diferente Y parece que esté bordado Y todo Una foto chulísima Pero En la realidad Pues no Es aprovechable Para estar por casa La verdad Yo le paso por ahí Un pespuntito Así Para sujetarle esto Que lo tiene Es que no acaban las cosas No acaban las cosas Normal que lo pongan Más barato Porque es que No está rematado No está rematado Bueno Total Lo pones así Haces ahí Un pespuntito Todo Por la parte De La otra parte De delante Y dende lo mismo Y Las mangas Que las tiene Muy largas también Le remetes Así Un poco También Y Y Y esperaros Y después Pues coges No Ya Tengo una idea Digo Hacerle una costura Delante No Pero lo que puedo hacer Es que cuando Yo le remeto El de esto Le hago un pespunte Así Y luego Le pongo Unos botoncitos Así Y me queda Pues como Una camiseta Para estar por casa Que después A lo mejor Ya He hecho camiseta A lo mejor Me gusta Y aún me voy Al súper Con la cosa esta La tela La tela No es desagradable No es así Que dices No No es desagradable Tiene un tacto Pero claro Lo ves así Pensando En lo que viste En la foto Y no es lo mismo No es lo mismo Bueno Bueno pues igual Aún Me lo Arreglo Me lo Tuneo Y Y Para estar por casa O para ir al mercado Eso que dices Pues mira Me voy al mercado Pongo una camisolica Y ya está Pantaloncito Bueno Es que Lo estoy mirando yo Mirad Esto es La parte de atrás Así Que imaginaros Esto Con una telita De esta vaquera Fina Todo bordadito Quedaría Monísimo Pero claro No es el caso Bueno pues gente Ya Ya os he enseñado Todo lo que he comprado Ay Ay si Esto Esto también Lo voy a devolver Esto Esto lo voy a devolver Para que quiero esto Si es que no se ve nada Ay que timo Por favor Ay que timo Ay Fatal Fatal Horroroso Bueno Pues ya habéis visto Mis experiencias Y aquí tengo A los dos Aburridísimos Miradlos Han venido De hacer Un buen paseo Porque El COVID Está Desvanecido Pobre Ha perdido El sentido Y la princesa Mirad la princesa Mirad la princesa Mirad la princesa Se ha quedado También Espatarra Bueno gente Nos vamos viendo Ya os diré Si tengo O no Plaza Madre mía No lo sé No lo tengo seguro Bueno Una cosa Os quiero comentar El vídeo De Que vosotros Lo veréis Este vídeo Lo veréis Al día siguiente No Al otro Del vídeo Que puse ayer Entonces Porque claro Tengo un vídeo Yo monto un vídeo Lo hago Y cuando lo voy a subir Pues ya estoy yo Grabando otro vídeo Pues si no No tendríais Un vídeo diario Bueno El caso Es que El tema está En que En que yo El vídeo de ayer Que ayer Estábamos A 30 Pues Pues ese vídeo Pues No me funcionó El micro Y Pues se quedó sin voz Entonces Todo lo que Toda la faena El trabajo Que hice De grabación No me sirvió De nada Yo cogí Unos trocitos Y Para que vierais Pues que habían Desayunado Los perritos Que yo también Había desayunado Y tal Pero claro No servía de nada Que yo Pusiera el vídeo Porque No es lo mismo Que yo después Yo no me Hago guiones Entonces Yo después Pues puedo deciros De que iba Poco más o menos Pero De que vale Poner un vídeo Si Estás moviendo Los labios Y no Y no No estás hablando O sea Que no No tiene lógica Para mí No la tiene Pero En fin El caso Es que Puse música Puse musiquita Y Y bueno Y era un poco Como un resumen Del día Con la musiquita Y después En 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 los momentos Siguientes Cuando yo me di cuenta Que ya no funcionaba El micro Pues ya Sí que Se oye Pero en algunos momentos Pues no se oye Puse la musiquita Pues para que no quedara tan soso Una musiquita Pues que es De De estas Que no son Digamos Que no tienen copyright Para no tener problemas Con el YouTube Y eso es lo que pasó Que Una De las seguidoras Me dijo Ay Es que no tiene voz Y es que pasó eso Me sabía mal Pero yo Tendré que poner un poquito Para que vean Que hemos hecho Pues Todos los pasos Que hacemos Todos los días Nos levantamos Vamos a la cocina Eh Desayunamos Desayunan los perritos Desayuno yo Etcétera Y Y claro Pues Yo estaba hablando Diciendo cosas Pero Pero ya No se No se pudo grabar Bueno Para que lo sepáis Que por eso Si alguna vez más Que ya me pasó Con un Un vídeo anterior Pues si alguna vez más Me pasa Pues ya sabéis Que Son cosas De Eh Digamos De la grabación Y como yo Grabo Y no miro Hasta que no voy a montar Me doy cuenta Pues el día Que a lo mejor Lo voy a tener Que lanzar Y eso Es un problema Y El vídeo El vídeo De ayer Pues también Salió tarde Porque Yo estaba Con todo El problemón Del nino Eh En brazos Sin hacer nada Para que no se moviera Hiciese reposo Espérate Que la Que mi hija Vaya al veterinario Espérate A que vuelva Después Espérate A que Se vaya Porque Estás comentando Tal Y que se vayan Los ninos Total Que Empecé a montar El vídeo Tardísimo Y salió Tardísimo Claro Porque Justamente Ya cuando lo monté Y lo lancé A la red Pues que pasó Que era Un momento De mayor afluencia Y tardó Un montón En subirse Eso Es lo que Lo que Suele pasar En muchas ocasiones Que Lo intentas Subir a la red Y te tarda Te tarda Te tarda Y a lo mejor Otro día Lo subes Y te sube enseguida Todo depende De la gente Que en ese momento Está conectada La red Así que Bueno Gente Nos vamos Viendo Porque hoy Tendremos Más cositas Que deciros Ahora Mis chicos Ya han comido Bueno Han vaciado El plato Tendremos 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 Ven Chuli, Chuli Ven Chuli Vamos a mirar a Margarita A ver cómo está Está escondida la Margarita Mirar la chulita Mirar la chulita lo que le compro A la chulita, para que se limpien los dientes Uy, qué contenta está ella Uy, qué contenta está la Chuli Uy, qué contenta ¿Eh? Y mi Kobe Que también le he comprado uno ¿Eh? Mi Kobe también le he comprado uno Pero más chiquitín Porque él tiene la boca más pequeña ¡Hala! Ya se ha comido toda la parte de arriba Y es que desde luego Desde luego Es para que se limpie el sarro Espero que les haga efecto a los dos Uy, qué cochinote Ya se ha comido toda la parte de arriba La chulita La chulita también está ahí enrollendo Y les han comprado un hueso también Y este ahí está Uy, se ha comido la puta Le ha durado dos minutos Si lo sé Le cojo uno grande La chuli se ha puesto más contenta Cuando ha visto que le he llevado Le he traído eso ¡Oh! Qué contenta Eran como dos cepillitos de dientes Que no me ha dado tiempo en enseñároslo Ya se lo están comiendo Chuli escondiéndose el hueso que le he comprado ¡Ay! Ya sabe que la he descubierto Se lo lleva ¿Dónde lo esconderá? Va a esconderlo Está buscando para esconderlo ¡Qué sabia es! Que si vais detrás de ella Ya no encontrarás sitio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mis niños están estrenando platito no he encontrado platos de esos como los que tenían antes que eran de la veterinaria y he ido a una casa donde venden cositas de animales de perritos, gatitos y todo bicho viviente y les he comprado este platito se han dejado cuatro cuatro croquetitas ahora irá el cobi son tremendos entre ellos entre ellos son el colmo y como no una bolsita para el jardín que se han dejado Gracias por ver el video. 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 Se han venido, se han quedado aquí con nosotros y ya se han vuelto a ir a su casa. Así que estamos, pues, Chuli, Kobe y yo. Y os digo hasta mañana, buenas noches, bye, bye.